La Oficina Municipal de Turismo de Jerez de los Caballeros viene organizando diferentes visitas turísticas especialmente dirigidas a grupos de escolares. Aunque estas visitas se vienen realizando habitualmente a distintos lugares de interés cultural o que forman parte del importante patrimonio jerezano, en estos días cercanos a la Navidad se dedican especialmente a conocer los nacimientos que forman parte de la séptima Ruta de Belénes organizada por el Ayuntamiento. Sí, bueno, ahora estamos en las actividades del mes de diciembre con los colegios y los institutos y una de las actividades que consiste es la Ruta de Belénes. Todos los días, el estivo de este mes, pues tenemos una excursión con los centros educativos con cada nivel. Especialmente ahora en la Ruta de Belénes pero también venís haciendo otra serie de visitas, ¿no? Digamos, a otros lugares que son también de atractivo turístico. Sí, durante el resto del año vamos haciendo actividades en diferentes lugares del patrimonio de Jerez de los Caballeros, por ejemplo, en la Domus Romana del Pomar, en el Dolmen del Toriñuelo, en el Castillo Templario, ayer tuvimos una también. Entonces, bueno, es continuo todos los días y es la mejor forma de que los más jóvenes y las más jóvenes de Jerez conozcan el rico patrimonio que tenemos aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo reciben lo que se les cuenta o se les explica, si ponen interés y, bueno, un poco, qué atención prestan a todo esto? Sí, bueno, ponen muchísimo interés y, además, es muy gratificante explicárselo porque para ellos es muy divertido conocer la historia del pueblo de una forma dinámica y divertida porque, aparte de la explicación, van parejos talleres en los cuales, por ejemplo, en la Domus Romana hacemos un taller de mosaico, en el Dolmen un taller de pintura rupestre, entonces, pues, para ellos es muy divertido y los aceptan, vamos, encantados porque son auténticas esponjas y todo lo que les estás contando lo están absorbiendo y, además, me consta que, bueno, que lo aprenden porque después me vienen los padres a comentarme pues, mi hija la había enseñado tal, la había enseñado cual y, bueno, van encantados para casa.